Esto solo llega sin más, porque vos abandonas, porque eres identidad, y la gente es una entrada de verdad. La que sigue a León, la que nunca se rendió, la que hay en cargo del alma y corazón. Oh, borrado, ¿a dónde está tu gente? La misma que te devolverá, te escondes y no ganas la copa, el resto solo llega sin más. Porque vos abandonas, porque eres identidad, y la gente es una entrada de verdad. La que sigue a León, la que nunca se rendió, la que hay en cargo del alma y corazón. Oh, borrado, ¿a dónde está tu gente? La misma que te devolverá, te escondes y no ganas la copa, el resto solo llega sin más. Porque vos abandonas, porque eres identidad, y la gente es una entrada de verdad. Oh, borrado, ¿a dónde está tu gente? La que sigue a León, la que busca ser el Dios, la que hay en cargo del alma y corazón. Oh, borrado, ¿a dónde está tu gente? La misma que te devolverá, te escondes y no ganas la copa, el resto solo llega sin más. Porque vos abandona, porque eres identidad, y la gente es una entrada de verdad. Oh, borrado, ¿a dónde está tu gente? La misma que te devolverá, te escondes y no ganas la copa, el resto solo llega sin más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!